La paz esté con vosotros. Soy George Anton, casado y padre de tres hijos. Trabajo en Cáritas en Gaza como director administrativo. Al principio recibimos avisos por teléfono o por grabación para evacuar los lugares donde vivíamos, mensajes que recibí personalmente porque mi casa estaba en zonas objetivo. Nos vimos obligados a instalarnos y refugiarnos en la iglesia hasta que la situación se calmó. Pero la guerra continúa. Las bombas siguen cayendo. Recibimos una llamada directa del señor Anton Asfar, secretario general de Cáritas Jerusalén, quien expresó su total disponibilidad para atender las necesidades de la comunidad cristiana y de todos aquellos que se encuentran refugiados en las iglesias. La respuesta de Cáritas Jerusalén fue rápida. Hemos establecido dos clínicas, una en la iglesia católica y otra en la iglesia ortodoxa. Y hemos traído todos los medicamentos y equipos médicos necesarios para satisfacer las necesidades de la gente. A medida que la situación se volvía tensa, las noches se convertían en momentos verdaderamente miserables y aterradores para todos. Mujeres y niños, solo hemos dormido unas pocas horas en estos 21 días porque no sabemos dónde será el próximo ataque y no sabemos quién será el objetivo. Ahora estamos satisfaciendo las necesidades de la comunidad y no sabemos si encontraremos a nuestros hijos y a nuestras mujeres con vida. Hemos conseguido traer camas para los enfermos a la iglesia y su número es numeroso. También son muchos los heridos que han llegado hasta aquí y son muchas las enfermedades que se propagan rápidamente por la limitación de espacios y la escasez de recursos, especialmente el en el que no sabemos dónde será la próxima guerra. O no sabemos quién es el número que nos han llegado a la ciencia. Nosotros no sabemos si nos llevamos a las mujeres o nesas o no. Nosotros nos hemos podido llegar a la cárteres que nos lleve a la cárteres que tenemos. Tienen un número grande de las personas que no se han llegado a la cárteres que está en la cárteres. Y tenemos un número de los graves que vienen a la cárteres que vienen a la cárteres. Son muchos aquí y la demanda de agua es grande, pero no hay disponible. La electricidad todavía está cortada y dependemos del generador de la iglesia para cargar nuestros teléfonos y ordenadores para comunicaciones críticas. La vida se ha vuelto muy miserable y confusa. Hay bombardeos día y noche. Escuchamos de familias cuyas casas han sido completamente destruidas y hay casas que han sido parcialmente destruidas. Y entre esas casas está la mía. Ha sido parcialmente destruida, pero se ha vuelto inhabitable. Esta es una gran carga para nosotros, especialmente pensando en después de la guerra. También hay casas que se derrumban sobre sus habitantes sin previo aviso y que quien las habita tenga la más mínima sensación de que está viviendo los últimos momentos de su vida. Después del bombardeo del hospital Al-Hali y de la iglesia ortodoxa, todos estábamos aterrorizados y creíamos que no había ningún lugar seguro en Gaza. Ahora estamos esperando que ataquen el área que nos rodea o incluso la iglesia. Estamos viviendo momentos de muerte. Realmente esperamos la muerte en cualquier momento. Esperamos ser eliminados en cualquier momento. Y somos civiles indefensos que ni siquiera sabemos por qué sucede todo esto. Estamos en contra de la violencia. Venga de donde venga. Denunciamos a quienes tienen como objetivo a inocentes, a civiles y a todos los ataques que se produzcan contra personas inocentes, contra mujeres, niños y ancianos. Solo queremos paz. El Papa Francisco no nos abandonó desde el primer momento y está en constante contacto con la iglesia de Gaza. Y desde aquí presento un mensaje a toda la iglesia y al Papa Francisco personalmente. Y les digo, moriremos si la iglesia no nos protege. Damos gracias a todos los que se han comunicado con nosotros y a todos los que han ayudado a apoyarnos en nuestra supervivencia y firmeza. No abandonaremos la iglesia. Nos quedaremos en la iglesia porque ahí es donde estamos. Nos sentimos seguros aquí. Nuestra presencia en Gaza depende de nuestra permanencia dentro de la iglesia. Somos inocentes. Nuestros hijos son inocentes. Queremos trabajar para servir a la sociedad. Queremos trabajar para servir a la humanidad. Como puedes oír, siempre estamos bajo bombardeo. Siempre sentimos terror y miedo. No sabemos dónde será el próximo bombardeo. Por favor, recen por nosotros. Quédense con nosotros, incluso si las comunicaciones se vuelven a interrumpir. Vivimos dos días de terror y miedo. Éramos muertos en vida. Por favor, recen por nosotros. Quédense con nosotros. Apóyennos. Quédense con nosotros. Gracias por ver el video.